En este video aprenderás cómo saber si hackearon tu Facebook, de esa forma podrás descartar que alguien esté ingresando a tu cuenta de Facebook sin que tú lo sepas, y esto podrás hacerlo fácilmente desde tu celular. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer obviamente es ingresar a tu cuenta de Facebook en la cual quieras descartar que hayan robado tu contraseña. Una vez que ingreses presionas en las tres líneas donde estoy señalando, presionas ahí. Ahora te llevará a esta parte, bajas hasta el final y presionas donde dice Configuración y Privacidad. Después presionas donde dice Configuración, ahí donde estoy señalando. Y ahora vas a presionar donde dice Contraseña y Seguridad. Y aquí queríamos llegar, vas a presionar donde dice Ver Todos, ahí donde estoy señalando, presionas ahí. De esa forma aquí se van a mostrar todos los dispositivos desde los cuales hayas ingresado a Facebook anteriormente. Es decir, aquí se van a mostrar todas las computadoras, celulares o tablets desde los cuales ingresaste a tu cuenta de Facebook. A la vez aquí te va a decir la ciudad y el país desde el cual ingresaron a tu cuenta de Facebook. Para mi caso me sale un único dispositivo que es el celular Huawei Y6, desde el cual únicamente he ingresado a mi cuenta de Facebook. Y a la vez como ves también me indica la ciudad y el país. Pero si en tu caso aquí apareciera diferentes dispositivos desde los cuales nunca has ingresado o que desconoces, entonces en ese caso es probable que han robado tu contraseña, que han hackeado tu cuenta. Y lo que tendrías que hacer inmediatamente es presionar en el botón cerrar todas las sesiones, ahí donde estoy señalando y después cambiar tu contraseña. De esa forma te asegurarás que no vuelvan a ingresar a tu cuenta de Facebook. Adicionalmente, si deseas saber en qué fechas han ingresado a tu cuenta de Facebook, deberás hacer lo siguiente. Regresamos atrás, presionamos en la flecha que está en la esquina superior izquierda. Regresamos más atrás, presionamos nuevamente en la flecha. Y estando aquí bajamos un poco hasta casi el final. Y exactamente vamos a ingresar a la opción que dice registro de actividad, ahí donde estoy señalando. Y estando aquí nos vamos hasta el final. Y te vas a ubicar donde dice acciones registradas y otra actividad. Y vas a presionar en el botón que está debajo que dice ver acciones registradas. Después vas a presionar en el botón filtros, ahí donde estoy señalando. Y debajo vas a presionar donde dice categorías. Y en esta parte vas a presionar donde dice inicios y cierres de sesión. Repito presionas en inicios y cierres de sesión. De esa forma aquí se van a mostrar todas las veces que iniciaste o cerraste sesión de tu cuenta de Facebook. Y esta es otra manera en que podrás identificar si alguien ha ingresado a tu cuenta de Facebook sin que tú lo sepas. Muy bien y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para saber si alguien ha robado tu contraseña de Facebook. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como saber si hackearon tu cuenta de Facebook. Y antes que te vayas no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo si este video te sirvió apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. Gracias por ver el video.